Este año estamos en La Rinconada, en una playa que el alcalde justamente nos dijo, nos invitó a estar en una playa mucho más participativa, más popular, porque realmente valoran muchísimo el producto y bueno, por eso también lo rebautizamos y está la marca también no solamente Punta Live, sino también Piri Alive. Y este año justamente en la evolución de todas estas ediciones se integran cuatro disciplinas, estamos con el diseño a full, con la música también impresionante, bandas y DJs y además tenemos el arte en vivo y esta vez danza en escenario con aire flamenco. Cada uno puede estar en un rinconcito de la playa, entrada libre que es muy importante también, tendremos en escenario nueve marcas nacionales seleccionadas de diseño, indumentaria, accesorios, tenemos a dos bandas también, DJ Javier Misa que es el productor del evento ya en las cuatro ediciones y en la arena tenemos a más de 30 artistas pintando en vivo en diferentes disciplinas. Hay muchas cosas para ver, hay un showroom de las marcas, así todas las personas que ven en pasarela pueden visitar los showrooms también y ver el material, ver los productos en vivo, conocer a los diseñadores que también son artistas porque son todos diseños de autor y mucho talento nacional que es lo que queremos enfatizar también. La gente de Pineda Poris está súper entusiasmada con el proyecto y nos comentaban eso justamente, que no solamente la gente disfruta ver cómo los artistas están creando en vivo, sino que los artistas disfrutan también estar interactuando con el público. Como uno de los pilares del evento, también era nuestra intención que llegar a la gente un poquito por lo menos de la concientización de los recursos naturales, el reciclado, para ver si la gente empieza un poco a cuidar el medio ambiente. El evento es al aire libre, es en la playa, que es la playa de todos, y está bueno que todos empiecen a tener un poquito de conciencia de cuidar, poner su granito de arena, ¿no?